En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la alianza planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. ¡Vamos! Hoy presentamos El Corazón de Tarkon. Hagan honor a su majestad real, el rey Espartos, señor de todo Tarkon. ¡Espartos! 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 para evitar que nos aplasten entre los coronaicos y la Liga de Planetas. Con la ayuda de mi fiel consejero, el varón Atark, he negociado un tratado que será una garantía. ¿Qué estás diciendo, padre? Vean ahí. La reina coronaica garantiza que Tarkon viva en paz. En prueba de buena fe, iniciaremos un programa de intercambio y enviaremos representantes a observar nuestras mutuas costumbres. ¡Padre, no! Debemos unirnos a la Liga y aprender de ella. Créeme, es nuestra única esperanza de sobrevivir. He ido a otros planetas y lo he visto con mis propios ojos. ¡Silencio! El tratado será firmado durante el Festival de la Libertad. Y yo estoy en completa libertad de invitar a quienes yo quiera. Esto es ofensivo. Déjenme pasar, miserables. Debo ver al rey. ¡Guardias, échenlo a la calle! ¡No, no, déjenme! ¡Tengo que hablar con el rey! Ya escuché la noticia, Maya. Los Tarkonianos que visiten el imperio serán esclavizados con psicocristales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A Tarka ha cegado a mi padre. Pero haré que Espartos vea la verdad. Les habla Maya, princesa de Tarkor. Tengo un mensaje para los guardianes de la galaxia. Solo los guardianes pueden evitar que se firme ese tratado. ¡Guardias de Tark! Están arrestados por utilizar comunicadores prohibidos. ¡Ríndanse! ¡Vamos! ¡Defiéndanse! ¿Qué te pasa ahora? ¡Dispara! No se requiere fuerza letal. Espera a que necesites un favor. Es una posibilidad remota. ¡Qué rico! ¡Vámonos de aquí! ¡Cuidados! Ya no estamos seguros aquí, muchachos. Parece que el festival va a estar muy animado. Mis amigos de la liga deben ayudarnos. ¡Aquí nos ayudamos! Bienvenidos, guardianes de la galaxia. ¿Y dónde está Ganso? ¿Y los demás? En otras misiones, Maya. Además, la diplomacia es mi especialidad. Padre, te presento a los guardianes de la galaxia, Walter Hartford y Nico. Como amigos de mi hija, son bienvenidos, guardianes de la galaxia. Pero les advierto que tendrán prohibido usar aquí sus métodos científicos. A Tark, llegaron guardianes de la galaxia. Fue esa chica tonta, majestad. Ella los invitó. ¿Has hecho lo que te ordené? Sí, majestad. Bien. Tal vez el rey Espartos comprenda que no somos malas personas. La liga le envía este faro de amistad, majestad. Esperemos que lo coloque cerca del monumento sagrado como muestra de mutua buena voluntad. Muy bien. Que se haga así. Vengan. Debemos prepararnos para los festejos. Señor, debo hablaros. Habla, buen shaman. Os pido perdón. Vengo ahora de las tierras encantadas. Entrar en ese lugar está prohibido. Es verdad, varón. Es tabú. Yo he ido solo para serviros, majestad. Para buscar el ojo omnividente. Pero, shaman. Es solamente una leyenda. Nadie sabe siquiera si existe. No. Yo sé que existe, señor. Entrar clandestinamente en las tierras sagradas es un sacrilegio, majestad. Y tú, apártate, insolente. Matar. No quiero violencias. Que tenga buen viaje. Lo hiciste deliberadamente. ¿Qué? ¿Yo? No toleraré más esto. Que empiece el festival. Yo soy el alma de la fiesta. Nuestro monumento sagrado. La maldita tecnología de los guardiales lo ha destruido. Majestad, esto no es lo que parece. No mientas. También es un sacrilegio. Hey, calma, por favor. ¿Recuerdan los festejos? ¿La fiesta? ¿Las muestras de amistad? Hasta que se firme el tratado, los guardianes de la galaxia permanecerán en sus habitaciones. Pero, padre. ¡Basta! No quiero saber más de esta gente y sus máquinas. Nico, ¿por qué crees que la reina no invade el reino sin más trámite? Seguramente hay algo que teme. ¿Pero qué? Sentí algo especial con ese shaman. Algo importante. Y el ojo omnividente. ¿Qué puede significar? Hey, mira esto. Le llegan lecturas muy extrañas. Es un gran sistema técnico. Así que no quieren ninguna tecnología. Habrá que echar un vistazo. Yo quiero hablar con el shaman. No podemos salir por la puerta. No es problema. Bien, están distraídos. ¿Listo, Doc? ¿Me hablas a mí? Yo puedo trabajar desde aquí perfectamente. Buena suerte, Doc. No te me pierdas. Feliz aterrizaje. Sí, muy atlética, Nico. Por suerte me enseñaron acrobacia en la academia de baile de la señorita Vercrombie. Sí, soy yo. Ahora una gira sin guía. Señor. ¿Eh? El baile de máscaras es por acá. Oh, gracias. Muchas gracias. 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 ¿Busca pistas? Prepara tus electrones. ¿Qué pasa, Doc? Hay un sistema avanzado en alguna parte. Encuéntralo. ¡Claro! Ahora sí nos divertiremos. ¡Hey! ¡Queremos hablar contigo! Yo no tengo nada que decirles. Tú no debes decir nada. ¡Eh! Pero... ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Auxilio! ¡Suelten a ese caballero truanes! ¡Al galopad! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Se lo merece! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que esta es nuestra pieza, Maya. Por supuesto, noble señor. ¡Vos, señor! Si no me equivoco, no hemos sido presentados. Oh, bueno, soy... Él es... Él es... Él es Lord Walter. ¿Dónde está vuestra espada, Lord Walter? ¡Oh! Unos muchachos malos me la quitaron en el autobús. ¡Ja, ja, 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 ja. Díganme... ¿Quién dejó suelto ese programa? ¡Impostor! ¡Aargh! Hola, chicos. ¿Qué es el Ojo Omnividente? Te lo explicaré. Es el Ojo de la Verdad, que solo puede usar el Rey. Se encuentra ahí, en las Tierras Encantadas. Nico, estoy detectando una inmensa fuente de poder. Localízala, Mel. Mira eso. ¿Sientes cómo nos llama el poder de los antiguos? ¡Qué interesante! Debemos cuidarnos de los espíritus. Eso lo vamos a ver. ¡Un milagro! Esto fue creado por una civilización avanzada. La primera regla de la arqueología, ser precavido. Tengo noticias de su poderosa magia. No es magia, solo el poder de la mente, que duerme en muchas personas y está despierto en mí. ¿Qué es ese sonido? La eternidad. El obelisco me está hablando del pasado. ¿Qué es lo que dice? Bienvenidos, buscadores de la verdad. ¡Un fantasma! No, es una proyección holográfica. Buscamos el ojo omnividente para el rey de Tarkon. El ojo espera a los que dicen la verdad. Entren al corazón de Tarkon. Estimada doctora corazón. Soy un guardián de la galaxia y me estoy enfrentando a un serio conflicto. Estoy a punto de ser ejecutado en un planeta lejano y no sé cuál sea la vestimenta apropiada. ¿Podría aconsejarme? Firma, preocupado. El varón a Tarkon desea verte ahora. Oh, el varón ya me está extrañando. Bienvenidos al corazón de Tarkon. ¿Qué es el corazón de Tarkon? Hace siglos se combatió una amarga guerra entre fuerzas poderosas. Los antiguos enemigos quisieron destruir este planeta. Los sobrevivientes construyeron esta gran computadora, el corazón de Tarkon, para ejercer una vigilancia y proteger este mundo con fortalezas escondidas en las lunas de Tarkon. Por eso le tiene miedo la reina a una invasión. ¿Pero por qué no habías hablado antes? La gran computadora es débil, pero sabe que Tarkon está en peligro y los hizo venir a ustedes con antiguas señales. El rey debe usar el ojo omnividente. Por las estrellas. Este poderoso dispositivo sensible hará que el rey pueda ver el corazón de los hombres y sepa la verdad. Ahora nos dirás todo lo que queremos saber, guardián de la galaxia. ¿Dónde está Nico? ¡Suspendan eso! Ya me cansé de necedades. Llévenselo de aquí. ¿A Tark? ¡Has perdido la sensatez! ¡Alto! Aquí tenéis, majestad, el ojo omnividente. ¡No! ¡Es el ojo! ¡A ojo! ¡Matar, ya estás! Dominado por la reina. Llegaste tarde, deténgalos. Ahora tú serás esclavo de la reina igual que yo, Espartos. El rey Espartos no es siervo de nadie. ¿Qué? ¡Guardias! ¡Deténgalos! ¡Fuera de aquí, inmiserables! ¡Atrás todos o morirá el chamán! ¡Ese es mío! ¡Me pones de malas! ¡Ven, guardia! Eres muy molesto, guardián de la galaxia Para eso me pagan Has arruinado mi traje de lujo, bestia ¿Dónde diablos aprendiste? A manejar tan bien la espada En la escuela de Biden De la señorita Berkampi ¡Doc, cuidado! ¡Doc, detrás de ti! ¡Suéltala, viejo decrépito! ¡Doc! Nico, ¿qué es ese ojo omnividente? Un dispositivo sensible conectado a una gran computadora debilitada Tu bastón está débil también, Maya ¿Tú sabías esto, Atark? La reina quería localizar la computadora para destruirla Doc, Nico, mantengan esto en secreto Avergonzaría a mi padre saber que el corazón de Tarkon es una computadora Bueno, él no podrá revelarlo en la mazmorra Tienes nuestra palabra, Maya Y cuando quieras, Maya Puedo ayudarte a reforzar la computadora El buen Shaman y la magia de nuestros ancestros Han salvado a Tarkon Y como mandaron los antiguos Seguiremos independizados Y libres de toda la tecnología avanzada Y estos aguerridos y valientes guardianes de la galaxia Siempre serán recibidos como amigos ¡Que vivan espantos muchos años! ¡Ven, Nico! Me parece que están tocando nuestra pieza favorita, Maya Así es, justamente como debe vivirse la vida ¡En la realidad! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!